Señora Perian, mañana tendrán que estar solos. Mi hija estará ocupada y tengo que cuidar a mi nieto. Claro, ve tranquila, Yadigar. ¿Verdad, Perian? Estaremos en casa mañana. Yadigar debe cuidar a su nieto, eso estaba diciendo. ¿No estabas oyendo? Por supuesto, Yadigar. Lo siento, estaba distraída. Siéntate, Reza, tienes que tomar tu medicina. Me dejaste sin apetito. No puedo creer que después de todo lo que ha pasado, hayas ido a ver a esa chica para disculparte. ¿Qué estabas pensando? Perian, ya basta. Seguro fuiste hasta allá con algo en mente. Definitivamente tenías un plan. Mírame, por el amor de Dios. Soy despreciable, soy miserable. Estoy acabado, Perian, acabado. Está bien, no tienes que gritar, cálmate. Así es. Fui a pedirle disculpas. Fui a verla para pedirle disculpas. ¿Qué podría perder con eso? ¿Mi dignidad? ¿Mi dignidad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Reza? Acabado. Bienvenido. ¿Quiere comer? No, gracias. No me quedaré mucho. Necesito unas firmas y me iré. Iré a buscar el té. Luego limpiaré la mesa. ¿Qué has hecho? He ido de un lado al otro, trabajando como un perro. Comencé a escribir mi defensa. Va todo bien hasta ahora. Algunos detalles, pero todo bien. Tienes que firmar aquí, hermana. ¿Y qué es esto? Para la venta de la casa en Canes. Si podemos vender las propiedades en el exterior, pagaré con ese dinero. He trabajado muy duro en el mercado. Nadie nos quiere. Nadie nos ofrece ni un centavo. Todo está complicado. Está cuesta arriba. No tenemos credibilidad. ¿Qué pasará en la corte? ¿Hay posibilidades de ir a la cárcel? No lo encuentro, Munir. ¿Dónde debo firmar? Ah, quizás no te encarcelen por tu estado de salud. ¿Qué quieres decir con tal vez? Quiero decir que, por supuesto, no te encarcelarán en ese estado. Háblame como abogado, como hombre. Dame detalles. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo todo lo posible. Créeme. Estoy trabajando sin parar en esto. Estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Visitaste a Erdogan últimamente? Así es. ¿Pasa algo malo? No. ¿Cómo está de salud? Ha perdido peso. Se ve pálido. Él dice que tampoco ha sido a verlo. ¿Qué quiere decir con tan poco? Solo trabajo en su beneficio. No puedo ocuparme de todo. Escribo las defensas. Y hago lo mejor que puedo. Me voy. Ya es momento de irme. Quédate y conversale un poco más, por favor. Tranquila. Volveré, hermana. Tengo gente que está esperando en la casa. Nos reunimos. Les asigno tareas separadas. Todos trabajan muy duro. Es una ayuda muy importante. Adiós. Pasaré más tarde. Cuídate. Sí, claro. Imbécil. Hermana, no veo nada bien arrasado. El juicio se acerca. Yo creo que por eso está nervioso. Debes preocuparte más de él, hermana. Adiós, cuídate. Hasta luego. ¿Sabe qué fue a ver a Fatmagul? Es obvio que no. O sea que Rezat fue completamente solo. ¿Por qué haría algo así? ¿En serio cree que Fatmagul los perdonará después de todo lo que ha pasado? ¿Tú puedes creerlo, Jimille? Yo no sé qué creer, Perian. No tenemos nada que perder. Si esa es la única esperanza que nos queda, debemos aferrarnos a ella. No hay esperanza. Fatmagul jamás dará un paso atrás. Tal vez, como dijo Rezat, esa mujer, su cuñada, puede ayudarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!